Mi siena, mi suerte, mi toda, my life Acércate más, déjame tocarte una vez más Déjame más, dímelo, no te voy a fallar Déjame más, con un santo no te voy a faltar Mi siena, mi suerte, mi toda, my life Acércate más, déjame tocarte una vez más Déjame más, dímelo, no te voy a fallar Déjame más, con un santo no te voy a faltar Conceda mis ojos, yo te veo todo el día Mi corazón despertó, ya no quieras de su lado Te invito a cantar, te invito a bailar Solo di que sí, pasa por acá y vamos hasta el fin Esos besos tuyos, eso me provocan Tú me miras, yo te miro, tú te tocas Tú lo sabes, mami, como tú no hay otra Yo te quiero más, eso es lo que importa Vamos juntos, pero nunca hemos ido Tú y yo solamente en unido Cuando estás conmigo, mira todo a ti, no Hacemos de que pases cosas, yo estimo Vamos juntos, pero nunca hemos ido Tú y yo solamente en unido Cuando estás conmigo, mira todo a ti, no Hacemos de que pases cosas, yo estimo Mi cielo, mi suerte, mi todo, my life Acércate más, déjame tocarte una vez más Acércate más, dímelo, no te voy a fallar Mi cielo, mi suerte, mi todo, my life Acércate más, déjame tocarte una vez más Acércate más, dímelo, no te voy a fallar Acércate más, dímelo, no te voy a fallar Y no te voy a fallar, baby, yo te quiero amar Solo yo puedo pensar, como te quiero agarrar Como te quiero abrazar, te quiero besar Te quiero amar, te deseo, mami, dímelo que sí Si tú supieras lo bonito que yo siento Enamorarte de mí es lo que deseo Tu sonrisa me calienta el invierno Vamos juntos, pero nunca hemos ido Tú y yo solamente en unido Cuando estás conmigo, mira todo a ti, no Hacemos de que pases cosas, yo estimo Vamos juntos, pero nunca hemos ido Tú y yo solamente en unido Cuando estás conmigo, mira todo a ti, no Hacemos de que pases cosas, yo estimo Mi cielo, mi suerte, mi todo, my love Acércate más, déjame tocar tu una vez más Acércate más, dímelo, no te voy a fallar Dímelo, no te voy a fallar, baby, yo te voy a fallar Mi cielo, mi suerte, mi todo, my love Acércate más, déjame tocar tu una vez más Acércate más, dímelo, no te voy a fallar Vete a mema, por lo que esta noche vas a estar Ajá Ajá, te quiero con el alma Dímelo, ma, ya perdí la calma Si no estás, yo pienso más y más En ti Ajá, te quiero con el alma Dímelo, ma, ya perdí la calma Si no estás, yo pienso más y más En ti Ajá, te quiero con el alma Adiós Cómo mirar b